Este estilo de CIRITV para nosotros seguimos en esta tarde viendo la obra del Sendero del Cañabralejo y pues este puente que todavía no comienzan a fundirlo. Así van las obras del Sendero del Cañabralejo, hoy martes 27 de abril de 2021. En esta parte de estos agujeros aquí ya va a montar estas estructuras de hierro para darle firmeza al puente, a continuación del puente peatonal que atraviesa las comunas 19 y 20, hoy es martes 27 de abril de 2021. Así van las obras de este puente del Sendero del Cañabralejo. La continuidad del Sendero sigue lloviendo acá, como ustedes pueden observar ahí el agua cayendo y este es el puente que comunicará a las comunas 19 y 20 sobre el río Cañabralejo. Hoy es martes 27 de abril, el toque de quedas a partir de las 8 de la noche. Cuidémonos mucho según esta boca para eliminar la velocidad de la pantalla.